Muy bien, vamos a continuar siempre con el tema del presupuesto y en esta ocasión vamos a entrar de lleno a lo que es el presupuesto familiar, pero ya en la parte práctica. Solo vamos a tomarnos un pequeño tiempecito para explicar el uso correcto del papel factura en dos columnas. Lo que vamos a ver ahorita es cómo utilizar correctamente la hoja de papel factura, en este caso vamos a estar utilizando de dos columnas. En la lista de útiles que yo les había pedido, les había pedido un cuaderno de dos columnas, más o menos es así, un cuaderno de cantabilidad de dos columnas, pero hace 15 días platicábamos que si no lo pueden comprar, pueden comprar hojas de papel factura de dos columnas. Entonces, regularmente, siempre va a venir dividido acá una parte de arriba que viene, ustedes la van a ver marcada de rojo, y luego van a venir este espacio en blanco, uno pequeño, uno largo, y luego vienen directamente las dos columnas. Ahora bien, ¿cuál es lo más difícil en la utilización de estas columnas? ¿Cómo se insertan o cómo se anotan los valores correctamente? En algunos casos van a encontrar ustedes, que es la mayoría, en las dos columnas, que trae un espacio más grande en esta parte de acá, porque ahí lo que vamos a anotar son los centavos. Luego, cada casilla que nosotros vemos acá es un número. Por ejemplo, aquí hay tres, es cuando, por ejemplo, estamos hablando de cientos, ¿verdad? Aquí vemos otra, aquí es cuando ya hablamos de miles, y esta última cuando hablamos de millones. Luego, lo mismo va a pasar con la primera columna, ¿verdad? La grande es para centavos, cientos, miles y millones. Y para eso se utiliza cada una de las casillas. Voy a llenar una para que ustedes más o menos vean, ¿verdad? Cómo se hace. Por ejemplo, si a mí me dijeran son treinta y cinco quetzales, entonces, ¿qué hago yo? Coloco primero los centavos. Puedo hacerlo yo de dos formas. Como bien, lo puedo hacer acá, normal, los ceros normales, como, del tamaño que yo regularmente utilizo. Y ahí va, treinta y cinco quetzales, ¿verdad? Ahora bien, lo puedo usar de otra manera. Puedo hacer yo los centavos más pequeños, solo que en la parte de arriba, y luego yo, treinta y cinco. Cualquiera de las dos formas está correctamente escrito. Ahora bien, lo que no se nos puede olvidar tampoco son cómo se colocan el signo de quetzal. También hay dos formas. O bien, que la que yo sugiero, que es la más correcta, es utilizar el signo de quetzal en medio, donde divide esta línea de cada una. Pero en otros casos van a ver ustedes que se puede utilizar colocando la Q aquí al inicio. La coloco yo la Q acá. Y luego, si yo lo coloco en esta parte, yo ya no necesito estar colocando el signo de quetzal de ahí en adelante. Pero yo sugiero que se utilicen siempre, cada vez que yo voy a hacer una anotación. Ahora bien, dependiendo de lo que estoy realizando, el título de lo que yo haga, lo empiezo a colocar en esta parte de arriba. ¿Verdad? Aquí cuando yo hablo de cantidades, si es que estoy hablando por ejemplo de muebles, computadoras o algo, entonces coloco aquí cinco computadoras, cinco muebles y así. Y aquí es directamente para la descripción. Lo que me interesaba es que aprendieran ustedes es cómo se utiliza correctamente la ubicación de las cantidades dentro del papel factura. Ahora bien, vamos a pasar directamente al ejercicio del día de hoy. Y el ejercicio que vamos a realizar es un ejemplo del presupuesto familiar de la cosmetóloga Teresina Izaguirre. No dice el mes, pero vamos a hacer el mes de agosto. Y en este caso podemos ver en los datos que aparecen en la imagen que el único ingreso que ella tiene es el que aparece como sueldo, que realmente tiene un sueldo bastante bueno. Y todo lo demás, si lo vemos detalladamente, son gastos. Vamos a pasar ahora a lo que es ya a trasladar los datos al papel factura. Bueno, vimos ya lo que es el presupuesto. Entonces, el ejercicio que vamos a ver el día de hoy y que ustedes van a realizar en su hoja de papel factura va a ser el presupuesto de la cosmetóloga Teresina Izaguirre. Entonces, como les dije al inicio, vamos a colocar el título en la parte de arriba. Entonces, ya sabemos nosotros que es un presupuesto y es un presupuesto familiar. Entonces, colocamos el presupuesto de la cosmetóloga Teresina. Puedo colocar yo solo aquí el nombre de la señora, ¿verdad? En este caso, no nos da un mes, pero vamos a hacer de cuenta que ella necesita su presupuesto para este mes de agosto. Entonces, lo vamos a colocar de agosto. Si se recuerdan ustedes, yo les dije que regularmente el presupuesto puede ser quincenal o también puede ser mensual. En este caso, lo vamos a hacer por el mes de agosto. Entonces, nos dice en primer lugar que ella tiene un sueldo de 25.000 quetzales. Entonces, vamos a colocar en la parte de acá, voy a iniciar con ese dato, con el sueldo. Hay algo que quiero que tengan muy en cuenta. La primera columna, en este caso, hablando del presupuesto, esta primera columna siempre la vamos a llamar debe. Si gusta, lo podemos colocar al final para que no se nos olvide por el momento, porque regularmente no lo deberíamos de hacer. Pero para que no se nos olvide, vamos a colocar aquí debe y en la segunda le vamos a colocar, a ver, debe, van a ser todos los ingresos y a ver, vamos a hacer de cuenta que son todos los ingresos. Entonces, el sueldo es un ingreso porque obviamente es algo que a mí me genera beneficio. Entonces, lo coloco yo en la primera columna y son 25.000. Ustedes pueden empezar de izquierda a derecha si les cuesta la ubicación. En mi caso, o más adelante, ustedes ya van a tener más práctica, ya saben, ya van a saber fácilmente dónde van los miles. Entonces, en este caso son 25.000 quetzales. Luego nos dice que tiene o ella paga un alquiler por 3.500. Entonces, coloco yo acá un pago de alquiler. Entonces, en este caso, como es una salida, lo voy a colocar yo en esta parte de acá. Dice que son 3.500 quetzales. Luego me dice que también paga colegiaturas. Entonces, colocamos acá. Y de colegiaturas paga 2.890. También paga por transporte escolar. Y por transporte paga 700 quetzales. Ustedes tienen que ubicar bien, ¿verdad?, cuáles son los ingresos y cuáles son los ingresos. En este caso, de su familia, que ustedes lo van a trabajar más adelante. Luego también gasta en combustible. Paga 1.500. También dice que gasta de agua, luz y teléfono. Gasta 1.700. También gasta, obviamente, en alimentación. 6.800. Gasta en vestuario o vestido, que así se llama la cuenta en contabilidad, 1.000 quetzales. En el pago de su seguro social. Ya está. 1.207.50. En servicio de vigilancia. Paga 400 quetzales. En servicios domésticos. 1.400. 1.400. Tiene otros gastos. Que esto es muy bueno ponerlo siempre. Gastos varios. Porque en algún momento surgen algunas eventualidades. Entonces, a veces es muy importante que nosotros siempre tomemos en cuenta este tipo de gastos que regularmente a veces nosotros no lo hemos tomado en cuenta. Muy bien. En este caso, ya hicimos nosotros todo el listado de los ingresos y el listado de mi ingreso. ¿Qué me corresponde ahora? Ahora, lo que me corresponde a mí es agarrar el total de lo que tiene como ingreso y empezar a restarle todos los ingresos que tiene. Cuando yo ya hago la resta de todo esto, lo que me queda, si es que le queda, eso vamos a colocarlo hasta el final. Si ya verificamos que quede, entonces una cuenta que se va a llamar ahorro. Que yo les comentaba en una clase, ¿verdad? Es muy importante que nosotros tomemos muy en cuenta esta parte del ahorro, ¿verdad? Porque nos sirve en algún momento realmente de necesidad. En este caso, ella sí logra tener un pequeño ahorro cada mes de, o en este caso, en el mes de agosto, de 2.000 quetzales. Eso fue lo que ahora... Entonces, al yo colocarlo acá, ¿qué me corresponde a mí? Como este es el único ingreso, voy a cuadrarlo en la parte de abajo. 25.000 quetzales. Y luego, acá sumo todos los valores. Y al sumar yo acá todos los valores, me va a cuadrar siempre con los mismos 25.000 quetzales. En contabilidad, algo que sí les quiero sugerir es que utilizamos únicamente el lapicero azul cuando estemos trabajando con todas las cantidades. O bien, si decidimos trabajar con lapicero negro, pues trabajamos todo completamente con lapicero negro. No podemos estar mezclando el lapicero azul o el lapicero negro en todo momento, sino que tenemos que estar utilizando sólo un color. Y posterior, como ya cuadramos acá, entonces, siempre cuadramos nosotros con el lapicero color rojo. Cuando yo traslado una línea roja, significa que yo ahí voy a realizar la sumatoria o resta o lo que corresponde. En este caso, yo estoy cuadrando. Y aquí voy a trazar yo dos líneas, que significa que ahí estoy cerrando yo mi cuenta. Y en este caso, quedó ahí el presupuesto de doña Teresita Izaguirre del mes de agosto. Muy bien, y como tarea, en primer lugar van a copiar ustedes en su cuaderno el ejercicio que hice yo el día de hoy en esta clase. Y también van a trasladar los datos tal cual lo realicé yo para que ustedes sepan cómo se realiza correctamente el presupuesto. Y como tarea dos, van a realizar ustedes su presupuesto familiar. Y esto lo van a sacar con los datos de la tarea pasada. Hasta aquí entonces, cualquier duda me escriben. Nos vemos la siguiente clase.